Muy buenas mi queridísima Marea Verde, curiosos y curiosas de la auto y la eficiencia energética. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo montamos una luz inteligente. ¿Conocéis Philly Hue? Si no conocéis vais a ver el proceso de montaje de una lámpara de mesa para un sabor comedor y de esta manera poder darle ese toque diferente a tu vivienda y tener la iluminación totalmente controlada incluso por la voz. También con la aplicación os vamos a explicar el proceso de cómo poder hacerla funcionar desde tu propio teléfono móvil. Tan solo con una comunicación Bluetooth de una manera muy sencilla y en posteriores vídeos os enseñaremos cómo funciona a través del bridge que puedes controlar hasta 50 bombillas en una misma instalación. Así que nada, ¡vamos al lío! ¡Venga! ¡Adelante! альной. materials. No. 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 es muy sencillo vamos a pasar a enlazar a bajarnos la aplicación de Philips Hue para Bluetooth ¿vale? porque no es lo mismo que cuando tenemos un bridge que hay que bajarse otra aplicación este es el modo sencillo para empezar tu experiencia con Philips Hue y es la aplicación Bluetooth sobre todo mira, acércate lo que tenemos que hacer tanto vale para Android como para iOS yo tengo iOS hay que irse al App Store ¿vale? y aquí buscar la aplicación Philips Hue Bluetooth ¿vale? ¿veis? esta es la aplicación y ahí le damos a obtener instalar contraseña abrimos la aplicación le decimos permitir y ahora ya estamos dentro de la aplicación vamos a introducción y lo que vamos a hacer es enlazar nuestra lámpara Enchis con la aplicación Philips Hue hay que introducir tu nombre y correo electrónico le damos a siguiente aceptamos primero las políticas si no nos va a dejar ir usas un asistente de voz en este momento vamos a hacerlo de la manera sencilla sin asistente de voz también es compatible con Google con Alexa vale ahora hay que apagar la luz la tenemos encendida habría que apagarla para que el Bluetooth a través de Bluetooth se conectara se hace un apagado se vuelve a encender y ahora está buscando ahí conectando ¿vale? y como veis aquí me dice solicitud de enlace Bluetooth Q-LAM quiere enlazar con su iPhone le decimos enlazar y ahí ya me están parejando ¿habéis visto ese cambio de color? pues ahí ya me ha enlazado ya le tenemos que dar para una siguiente luz para que ¡ay! puedo enlazarlo incluso en el asistente de voz vamos a decir en este caso no buscar más y volvemos a enlazar ¿por qué lo hacemos? porque la lámpara Hue Densis tiene tanto LED por la parte superior y por la parte inferior y de cara al Bluetooth sería como estar enlazando dos lámparas porque además como veréis ahora podemos hacer diferentes escenas jugando con los dos LEDs que tiene la propia lámpara ¿vale? ahora ya como ya están enlazadas ahora ya podemos salir de la aplicación ¿verdad? vale entonces una vez ya tenemos las dos LEDs configurados de la misma lámpara como veis aquí podemos encender tanto uno o sea cada uno independientemente o juntos al mismo tiempo como veis aquí ¿veis? va cambiando de color la lámpara ¿veis? cálido o blanco y la podemos situar como queramos incluso podemos también ponerlo en RGB y de esta manera ir cambiando cualquier tipo de tonalidad la que más nos guste esto lo podemos hacer manualmente a nuestro gusto y también por separado hacemos un clic sobre el número 2 y aquí lo que vamos a hacer es mover o el LED inferior o el LED superior que lo vamos a poner en verde como la marea verde ¿está verde? sí perfecto ¿veis? ahí la marea verde convertimos ese techo en verde y en la parte de abajo a la mesa por ejemplo en este color azul o magenta vamos a hacer lo que nos dé la gana con el espectro de colores que tiene y ahora por último también lo que podemos hacer ya vienen con valores predeterminados fijaros que chulo porque tú puedes aquí ponerle la escena que más te guste tienes una escena con amigos o familiares y puedes escoger la escena amanecer en el mar por ejemplo y veis que la propia lámpara ya cambia a la escena que está reconfigurada la primavera es muy chula ¿eh? a ver Isla Esmeralda la verdad que es una pasada este tipo de lámparas y este tipo de iluminación Philips Hue y de esta manera podemos tener lámparas podemos tener tiras de LED podemos tener bombillas con cajillo 27 GU10 hay un montón de tipos de bombillas para poder configurar y todo has de empezar con cualquier lámpara desde lo más básico y de aquí puedes ir ampliando el sistema y poder tener una luz inteligente con un confort impresionante bueno lo vamos a dejar aquí en brillo rubí pues esto es Philips Hue iluminación inteligente que permite a los hogares crear momentos especiales y automatizarlos de manera muy fácil lo podéis hacer vosotros mismos mirad este vídeo y aprenderás lo que es la parte básica del Philips Hue con Bluetooth si te ha gustado el vídeo no te olvides de suscribirte al canal y forma parte de esa marea verde y sostenible que hay aquí chao no te olvides y